En esta fase del proyecto vamos a dotarle al usuario un cronómetro manual que al pulsar la tecla 1 se inicialice y al pulsar la tecla 2 finalice, con el objetivo de darle una herramienta como un cronómetro para que mida, por ejemplo, el tiempo que tarda el coche en dar una vuelta al circuito y que pueda probarlo para diferentes velocidades de marcha. Para ello hemos añadido este script que básicamente lo que hace es utilizar una variable que hemos definido tiempo, la fija, al valor del cronómetro. El cronómetro es una información que nos da Scratch en este reportero informador que se llama cronómetro. Básicamente lo que vamos a hacer es que al presionar la tecla 1, el cronómetro se pone a 0 y comienza a registrar el tiempo con el valor del cronómetro. Y cuando pulsemos la tecla 2, como ahora, se detiene esta actualización de la variable tiempo con el valor del cronómetro. El cronómetro sigue funcionando y teniendo un valor determinado. Según avanza de tiempo va avanzando, pero nosotros ya hemos detenido esa actualización. De manera que podemos ver cómo funciona, cuánto tiempo tarda este coche en dar una vuelta al circuito para una velocidad de 2. Podemos también visualizar la velocidad. Vamos a visualizarla. Y vamos a llevar a cabo la contaje de tiempo cuando este coche dé una vuelta a partir, por ejemplo, de esta curva. Botón verde para inicializarlo. Espacio para arrancar el coche. Y 1 ya para que empiece el cronómetro a contabilizar el tiempo que nuestro coche tarda en dar una vuelta al circuito. Lo vamos a hacer manualmente. Cuando el coche llegue a la curva donde hemos inicializado el contador del cronómetro, lo pararemos pulsando la tecla 2. Ya. Ha tardado 21 segundos con 46. Podemos probar si este coche a otra velocidad, por ejemplo, a 4, va a ir más rápido y por consiente tardará menos en dar la vuelta. Todo tiene un límite porque si la velocidad fuese muy alta puede ocurrir que el coche se derrape y salga de la pista. Vamos a probarlo entonces hasta la velocidad 4, barra espacio, 1, para contar el tiempo de la vuelta del coche al circuito. Él está funcionando solo con el trabajo de sus dos sensores y paramos ya. Efectivamente el coche ha ido mucho más rápido, casi el doble, porque hemos movido su velocidad de 2 a 4 y el motor, que es este script, lo que hace es mover el coche proporcionalmente a esta variable que podemos fijarla manualmente. Posteriormente vamos a modificar esta velocidad de acuerdo a otro criterio. Posteriormente vamos a modificar esta velocidad de acuerdo a otro criterio. Posteriormente vamos a modificar esta velocidad de acuerdo a otro criterio. Posteriormente vamos a modificar esta velocidad de acuerdo a otro criterio. Posteriormente vamos a modificar esta velocidad de acuerdo a otro criterio. Posteriormente vamos a modificar esta velocidad de acuerdo a otro criterio. Gracias.